¡Eeeeh! ¡Pues! ¡Buenos amigos! ¡Adiós! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Está grabando esto? ¿Hola? ¿Está grabando, no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás madre? Si va todavía. ¡Qué suerte! ¡Jeje! ¡Buenos amigos! Top 7 animes épicos que tienes que ver por huevos. Me gusta mucho el título que ha puesto. La verdad, os dejaré el vídeo original aquí abajo. Lo tenéis aquí abajo. ¿Quieres verlo originalmente? Lo tenéis aquí abajo. ¿No quieres verlo originalmente? Está aquí. ¡Top 7 animes! Es que, ¿qué te iba a decir yo? Hago directos en Twitch. Otra vez, ¿vale? Nunca dejé de hacerlo técnicamente. Nunca he parado. Pero ahora estoy a tope. Estoy casi cada día prácticamente. Yo estoy cada día ahí comiendo a la hora de la comida. Esto es verdad, ¿eh? Me gusta mucho. Por eso estoy haciendo tantos directos. Porque es que me gusta mucho. Yo como y veo animes. Y hay gente y estamos ahí viendo animes. Y hay unos que comen, otros desayunan. Yo como. Y vemos animes. Está muy bien, la verdad. ¿Que tú también quieres venir a ver animes? Mira, este es mi Twitch. Está aquí. 8. Este soy yo. Vemos animes. Así que he dicho, vamos a ver este top, ¿vale? De animes ahí épicos que tienes que ver para sacar ideas. Y que, por cierto, ahora estoy en directo. Corre, vente que te pierdes el episodio. Que estaría ahí comiendo una polla. No, una polla no. En directo al menos, ¿no? Comida. Bien de anime. Vente, que estoy en directo. Pero, espérate. Terminarte el vídeo primero, ¿vale? Cada cosa a su tiempo. Primero te ves el vídeo y luego para allá. Salmón. Atún mayo. Pues... Por huevazos. No sé qué ha dicho, eh. Lo ha dicho muy rápido. No sé qué ha dicho, eh. Lo ha dicho muy rápido. Bienvenidos a un vídeo más y a un tremendo top de animes recomendados. Donde veremos mucha acción, tremenda historia, tremenda animación, momentos memorables y épicos en cada uno de los animes de esta lista. Por decirte animes que te emocionen y te ponen No, mejor ya los he visto, eh. Que también puede ser. Yo veo muchas cosas. ...en la piel de gallina como los huevos. No hablaré de... ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Por decirte animes que te emocionen y te ponen la piel de gallina como los huevos. ¿Cómo? ¿Que te ponen la piel de gallina de los huevos? De locos. Es posiblemente el mejor top de anime que vamos a ver hoy. No hablaré de animes genéricos como los que solemos ver actualmente y genéricamente. Ya saben, hablo de Dragon Ball, One Piece, Naruto, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos muy buenos, eh. Vamos a respetarnos. Nos acabamos de conocer. Vamos a respetarnos. Eso ya será para un video aparte. Seguramente ya muchos de ustedes conocerán más de algunos de los animes de esta lista. Pero también muchos aún no los han visto. Así que sin más que decir y sin más preámbulo, vamos con el top 7 de animes jodidamente épicos y que tienes que ver por huevo. Qué gran presentación, eh. Qué envidia. Es que es muy épico, eh. No nos está engañando. Te lo ha puesto en el título y de momento llevamos un minuto y me está pareciendo bastante épico todo con la música y las escenas y todo. Venga, empieza. Ha sido muy épico. Ya, no me alargues el vídeo. Me queda, que me queda muy largo a mí después. Necesito agüita. Me voy a hidratar un segundo. Agüita. Agüita. Qué rica la agüita. Es que está muy buena el agua de mi grifo. Que viene directamente del río. Sin filtro ni nada, eh. Me como la mierda de los peda y... Que no, que no, que no. Creo. Para comenzar con el vídeo, comenzaremos fuertemente hablando de un anime que va mayor... ¡Ya lo he visto! Hace muchos años. ...enfocado a un público más complejo. Por decir, un público más adulto y un argumento bastante hardcore. Seguramente ya conocerás a Afro Samurai. ¿También lo he visto ese? Vea, hostia, que se da el hijo de puta. No, no hablo de ese sam... Pero eso fue fake. Fue de verdad. La hostia es de verdad. La hostia es de verdad. Está hablando, ¿no? O sea, nadie lo discute. Pero, ¿por qué hace lo de un chaco y sigue haciendo así? Si te hace una hostia. Mira. No. Ay, que hijo de puta de ese. No creo que sea fake ese. ¿Cómo hubiera de eso? No hablo de ese samurai. Afro Samurai. Es un anime que cuenta con mucha acción, mucho gore, una gran banda sonora y una excelente animación por parte de los estudios Gonzo. Este fue el que lo pagó Samuel L. Jackson, ¿verdad? Lo pagó él para hacer este anime. Y cuyo productor es nada más que Samuel L. Jackson. Sé cuatro cosas en la vida, pero las que sé, las sé. Quien también prestó su voz a nuestro protagonista afro. El anime cuenta con un total de cinco episodios de 26 minutos y una película. La historia de Afro Samurai nos muestra un mundo posapocalíptico donde los más fuertes sobreviven. Existen dos legendarias cintas que se les otorgan a los mayores guerreros. La primera cinta es para el mejor. El padre de Afro estaba en posesión de ella hasta que fue derrotado y asesinado brutalmente a... Bueno, 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 no me cuentes más. A lo mejor lo vuelvo a ver. Muy recomendado, tenéis que verlo. Cinco episodios. En el puesto número 6 tenemos a Fate Zero o Fate Zero. No sé cómo se diga. Ni a este no para decírmelo, el puto chat. Siempre me están diciendo este. Fate Zero. Es que hay otra décima votación. ¿Cuál va a ser el próximo anime que vamos a ver? Y este estaba mucho, el Fate Zero. Vamos a ver. Es que no me fío mucho de ese chat. Me han olvidado la idea. A veces. No sé cómo se pronuncia. Fate Zero. Es el comienzo de las series de Fate hablando gros... Fate Zero seguro que no se pronuncia. Fate Zero. Que estudiaba. Tecnológicamente. El anime fue producido por Futable y como ya sabrán, este estudio siempre ha sabido trabajar y adaptar de manera muy correcta las series de Fate. Lo sabía. La animación, como siempre, de puta madre. Las secuencias... De puta madre la animación. De puta madre la animación. Me gusta, eh. No pone pitido ni nada. Sí me gusta. Esa es la actitud. Así sí. El estudio siempre ha sabido trabajar y adaptar de manera muy correcta las series de Fate. La animación, como siempre, de puta madre. Las secuencias... De puta madre la animación. Me gusta. Su opinión, pero es muy válida. Secuencias y escenas de acción épicas. Se nota mucho el amor y trabajo que Ufutable ha hecho para conservar la esencia de las novelas. El argumento nos habla sobre la guerra por el Santo Grial, que es una competencia a muerte en el cual siete magos denominados Masters convocan a siete espíritus heroicos llamados Servants. Esto para que libren una batalla entre sí. Oh, suena interesante. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué coño estoy viendo de fondo? ¿Son niñas eso? ¿Son un montón de niñas desnudas? Que sí, que luego dirá que tiene 400 años, que es una anciana en verdad. Olvídate. Yo lo dejo censurado por si acaso, ¿vale? Es que ya tengo un strike. No quiero forzar más el tema. Lo estáis viendo censurado. ¿El cual? No lo te lo he enseñado. Para esa vídeo original, si quieres verlo, se ve ahí tetas. Muy jóvenes. El único equipo ganador será el merecedor del poder del Santo Grial, el cual puede conceder cualquier deseo. La verdad que la historia al principio puede ser un poco confusa y tediosa, pero al tener muchos personajes con sus propias historias y motivaciones hace que te enganches más al anime. Vale, vale, vale. No me digas más. Es que te lo cuenta todo. Yo no quiero que me lo cuentes todo. Yo solo un poquito, ¿sabes? Que si no luego, pues me spoileas. Que no te cuenta spoilers en verdad, pero... Yo necesito tres cosas y ya está. ¡Ey, qué bueno este anime! Este sí que lo he visto. Varias veces, además. Este es bueno. Muy recomendado. ¿Cuándo sale la próxima temporada? Cuando se haga de los huevos al estudio, supongo. No lo sé. Un solo vergazo. Un tipo pelón y cabrón, como dicen los pelones son cabrones. One Punch Man es otro de los animes que tienes que ver por huevos aunque no tengas. Así es. Hablamos de Saitama, un man que antes tenía pelo por decir que era un tipo común y corriente como cualquier otro humano, pero un día decide que pasará el resto de sus días salvando al mundo. Así que comienza un riguroso plan de entrenamiento, tanto que de un día para otro se le cae el pelo y se convierte en el pelón más cabrón y más fuerte del mundo. Por toda la cara, ¿eh? Se le cae el pelo. Eso o... Se me está pinchando cosas. Que eso sí que es verdad. Si te pinchas, te quedas calvo. Es ciencia. No es mi opinión. Es ciencia. ¿Has visto eso? Que están muy grandes. Muchos de los tochísimos, ¿eh? Y todos son calvos... No, pero en verdad es que eso. Por no decir del universo entero, tanto que no le basta más que un puñetazo para acabar con sus enemigos. Motivo por el que Saitama se decepciona un poco porque no encuentra un oponente digno con el que pueda tener una pelea de verdad. Bueno, ¿qué te puedo decir de One Punch Man? Eh, está muy bien hecho este anime porque, claro, es algo que tú dices, bueno, desde el primer episodio, está Overpower el puto calvo de mierda, ¿sabes? Y tú dices, joder, pues ya está. ¿Para qué quiero ver más, no? Pues sí, ya. Es un shonen, en plan, es el más fuerte del mundo. Qué gracia tiene verlo, ¿no? Pues aún así está muy bien hecho el puto anime. Sabiendo que es el más fuerte que siempre va a ganar y te engancha cada episodio. ¿Sabes qué te quiero decir? Este no aprende nuevos poderes. Siempre hace lo mismo. Y aún así, no te aburres en los episodios. Está muy bien hecho, eh. Pin, pin, pin. Número 4. En el puesto número 4 tenemos a Mob Psycho 100. ¡Este, mira! ¡Este! En las votaciones salió este. Es que hicimos unas votaciones cuando iba a ser el anime que íbamos a ver en directo y salió el Tokyo Revengers este. Ese quedó primero. Y el segundo, el Mob Psycho. Ese me lo recomendaron. Bueno, cuando ustedes estéis viendo este vídeo, a lo mejor ya me he terminado el anime. Pero bueno. Hablar de Mob Psycho es hablar de otra de las obras del autor de One Punch Man, por si no lo sabían. Al verdad. Yo no lo sabía, lo dijo el chat. Porque yo dije. ¡Se ha copiado de One Punch! Y el chat dijo. No, que es el motor. Y yo, cállate, gilpollo. Pensé que iba a ser otra obra similar a la de One Punch, pero es todo lo positivamente contrario. A diferencia de la animación de One Punch Man, Mob Psycho 100 es un gran anime. No solo por sus fluidas batallas a 60 frames por segundo. Sino por su humor un poco descabellado. Mensajes positivos que nos transmite a lo largo de sus dos temporadas. Y una mejor historia ya que nuestro protagonista Shigeo Kage. Tengo ganas de ver este. Se llama mejor conocido como Moe. Es un niño socialmente incómodo, torpe, sin talentos, popularidad o cualidades interesantes que hacen destacar a una persona. Sin embargo, él posee poderes psíquicos, aunque no los utiliza para no dañar a los demás. Él solamente utiliza sus poderes trabajando a medio tiempo. Exorcizando espíritus y demonios juntos. Para, para, para. No me digas más. No me digas más. Porque lo voy a ver en directo, así que no necesito más. No me enseñes imágenes. Y si no después, me spoileas. Aunque no te spoile directamente, pero sabes, cuando lo estás viendo tú. Ah, coño, mira, va a pasar esto, se va a transformar. Queda, queda, queda. ¡Para, para, para! Me está contando todo el anime. Bueno, en este puesto tenemos un anime. Lo he visto. Muy bueno. Que seguramente conoces, pero que seguramente tampoco habrás visto. Sí que lo he visto. Ha sido tu opinión. Y ahí te has equivocado. Hunter X Hunter 2011. Es uno de los animes shonen olvidados, por así decirlo. Ya que no ha tenido el éxito y popularidad como otras franquicias. Ejemplo, One Piece, Jingeki no Kyojin, Naruto, etc. Y me pregunto, ¿por qué será? ¿Por qué Hunter X...? ¿Por qué será? Creo que va a responder. No es tan popular como otras series de anime. ¿Por qué? Porque es bueno, eh. Esta vez me gustó muchísimo. ¡Uf, la pelea! ¡Oh, para, 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 para! La pelea de este y el... ¿Puedo escribir para los nombres? Soy muy malo, ¿vale? Bueno, para todo lo que haya que recordar. Pero que... La pelea de este y el gato. ¿Sabéis que hay como una especie de furry? Que es un gato. Que está rotísimo. Rotísima. Muy fuerte. Pero este... No te spoileo. Ya lo he spoileo varias veces. Pero hoy me siento generoso. Este... Le pasa algo. Se hace muy fuerte. Y... Este loco es esa pelea. ¡Buah! No te quiero contar más. Pero hoy me lo he spoileado. Yo que es de 2011 el puto anime. Ya te lo tenías que haber visto. Si no te lo has visto es porque no te has salido de los huevos. Bueno, cuando solo ver protagonistas son un poco infantiles y muy kawaii. Están puros y felices. Claro, no me apetece para nada perder el tiempo en 148 episodios. Seguramente el de Naruto y el de Guapis y el de... El de Goku. Que son tontísimos todos. Los juntas a esos 4 y no tienen 100 de IQ. Pero subando los 4, ¿sabes lo que decir? No llega a 25 cada uno. Seguramente es muy agu... Espera, eso es muy majo. ...currido. Pues ven, te tengo que decir que estás muy equi... Eh, le gusta a comer. ...y que las apariencias engañan porque no todo es color de rosas en este anime. Hunter x Hunter es una obra maestra de Togashi Yoshiro. Creador también de Yu Yu Hakusho. Este tipo es brillante. Puede hacer personajes únicos, tramas sobresalientes... Es verdad porque es como bastante infantil pero... Hay episodios de repente por toda la cara, eh. No te lo ves llegar. Y te hacen pum pum pum. No, ¿y tú coño qué ha pasado? Pero esto no... Estaba viendo a 4 niños aquí pegándose patas. ¿Por qué estoy viendo esto ahora? Es espectacular el cambio. Y una historia muy bien estructurada en todos los sentidos. Todo esto de principio a fin. Bueno, tal vez te dirás... Hey mister, ¿de qué va Hunter x Hunter? Pues bueno, te cuento que la historia de Hunter x... Trata de unos seres llamados Hunters o Cazadores. Personas que hacen cualquier tipo de trabajo. Que van desde guardaespaldas, cazarrecompensas, asesinos... Entre otros trabajos peligrosos más. Y la historia principal se centra en un niño de 12 años llamado Gun Freaks. Él se entera que su padre es un cazador, por lo que lo abandonó... Ahora cuando vayan saliendo te digo una... No, cuando solo tenía 2 años. Así que ahora que Gon tiene 12 años se aferra a la idea de convertir... Eh, mira ese frame me vale. Vale, este es... Casi todo Shonen más o menos, ¿sabes? Este es Naruto. Gon. Se llama Gon, pero este es como... Carácter Naruto, ¿vale? Luffy. Y este es Sasuke. Un poco como Sasuke, ¿sabes decir? Un poco de machongo. La vida le ha complicado las cosas y tal. No es tan así, pero... Má o menos, ¿qué tal es la idea? De convertirse en un... La combinación está muy bien. Un cazador también. Por lo que decide... Si, si, no te pongo más, que a lo mejor te lo quieres ver. ¡Adiós! Kimetsu no Yaiba. Yaiba. Demon Slayer. Me la he visto también. Buenísimo. ¿La película? La película, eh, yo os lo voy diciendo. No sé cuándo voy a subir este vídeo, sinceramente. Pero... Vamos a ver la película en directo. De noche. Yo siempre veo animes comiendo y vemos los episodios de anime. Pero las películas se ven de noche. Cenando, cenaré y veremos la película de Demon Slayer. Es buenísima, eh. Ya la he visto, pero es que es buenísima. Quiero verla otra vez. Es de locos. Bueno, ¿qué te puedo decir de Kimetsu no Yaiba? Seguramente ya... Nada, no me digas nada porque es de locos. Lo conocerás o has oído hablar de él y del hype que ha dado en estos últimos días y meses del año 2019. Kimetsu no Yaiba es el perfecto ejemplo de una grandiosa adaptación animada de un manga shonen. La verdad es que un ufotable. Le ha puesto mucha pasión y amor y ha hecho un grandioso y tremendo trabajo. Desde su excelente animación, banda sonora y epicidad y emociones que nos transmite de principio a fin. Sin duda, en mi opinión, el mejor anime del 2019 y uno de los que ha sido mejor adaptado en los últimos años. La historia de Demon Slayer, como también se le conoce, nos habla de Tanjiro Kamado. Un chico inteligente y de buen corazón y muy humilde, que vive con su familia. Es verdad, es inteligente. Este no es como Naruto, Boruto, Wapis, Hante, pues Hante, que son tontísimos, te lo he dicho antes. Que no te juntan 100 de IQ entre los cuatro. Pero es verdad, este sí, este sí, este piensa las cosas. Analiza, es fuerte, pero también las piensa, ¿sabes? Es verdad. La familia felizmente, él se gana la vida humildemente vendiendo carbón. Pero todo cambia. Mira, 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 ¿ves a esos? Nah, esto no es un spoiler porque pasa en el primer episodio, no te flipes, ¿vale? Camado. Un chico inteligente y de buen corazón y muy humilde, que vive con su familia felizmente. Él se gana la vida humildemente vendiendo carbón. ¿Ves a estos? Es su familia. No les cojas mucho cariño, no les cojas cariño, ¿vale? Nada, se los follan a la primer episodio, tampoco es... No es un secreto, ¿eh? Si hubiese pasado al final, oye, pues no te lo digo. Es que empieza así. Es la gracia de este. Que un día se va, ¡pum! Te mata toda tu puta familia. Por gilipollas. Y todos muertos. Porque sangre hay ahí. Carbón. Pero todo cambia cuando su familia es atacada y asesinada de forma brutal y atroz por un... ¿Has visto? No es spoiler porque es que pasa al principio. ...misterioso demonio. Mira, mira, mira. Tanjiro y su hermana Nezuko son los únicos sobrevivientes de la masacre. Aunque lamentablemente su hermana Nezuko fue convertida en un demonio. Así que Tanjiro, destrozado por los acontecimientos, decide convertirse en un cazador de demonios. Para poder devolver a su hermana la normalidad y matar al demonio que masacró a toda su familia. En conclu... La animación que tiene. La pizza durísima, eh. La animación que tiene. Estarados. Inclusión. Kimaxonoi va a ser una combinación perfecta de acción y emoción orgasmiante en cada uno de los episodios. Algo que otros animes shonen no me habían transmitido en los últimos años. Sin duda, estamos ante uno de los mejores animes sacados hasta el momento. Y es que lo tiene todo para ser uno de los mejores animes shonen de la actualidad. Desde su historia, su animación, su arte de 10, 10 en todo. Deja tu comentario y dime... La música y todo. De locos, de locos. Que deje el comentario. Te lo voy a dejar. Mira, 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 mira. Demon Slayer de locos. Para, para. Para, para. Eso es... Es increíble. Para. Y la película... Ufff... Comentar. Autolike. Para no caer en el olvido. Para, 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 para. No lo enseño más. Que eso tenéis que verlo. Si no lo habéis visto, tenéis que verlo. No, me pongas. Esto es el primero. Que sí que está muy bien. Pero es que eso es muy pesado. ¿Cuándo se termina la serie? Es que nos han baiteado. ¿Habéis visto el baiteo que nos cogimos? En plan... ¿Cómo lo llaman? Es que mira como llamaron a la... Mira, mira como nos baitearon. La última temporada. Se llama... De Final Season. Y tú, hijo de la gran puta. La temporada final, ¿no? Y tú pones a verlo en plan, vale, bien. Después de no sé cuantos putos años con este anime. Finalmente vamos a llegar al final. Que me gusta mucho el anime. Pero quiero llegar al final, ¿sabes? Que tengo que decir también, ¿no? Ya son muchos años. Se me está haciendo largo y pesado. Final Season es la última temporada. Che, 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 che. Mira, 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 mira. El último episodio. Que tú dices, ya no se puede terminar aquí. Aquí te estás dando cuenta que no se va a terminar. Final Season parte 2. Si es que luego no hay parte 3 también. Porque, hey, money, money, money. Si das dinero, no vas a paro de hacer algo, ¿verdad? ¿Verdad que eres tonto que te pasa? Que me da. Pero que se ven, eh. Te la chupo. Que me da. ¡Para, para! ¡Aaah! A lo mejor dentro de dos años. Cuando quieran sacar la temporada. Cuando les apetezca. No tenemos prisa, ¿verdad? Bueno, para finalizar el video en el top 1. Tenemos a Shingeki no Kyojin. Anime que no necesita mucha presentación. Ya que muchos de ustedes seguramente lo conocerán. Pero sí. Este le empezó a gustar a muchísima gente. Tanta gente que... Voy a reconstruir toda la frase. Este anime empezó a gustar tanto se hizo tan viral. Ahí. Ahora voy bien. Que gustó a gente incluso que no le gustaban los animes. En plan. Me gustaban los animes. Vaya puta mierda eso. Pero se veían el Shingeki no Kyojin este. ¿Sabes lo que voy a decir? Es como esa gente que solo juega a los sims. Dices, soy gamer. No, gilipollas. Solo juegas a los sims. Eso no es ser gamer. No falta ser respeto. Es un poco igual. Es todo lo mismo. Si aún no lo has visto, te hablo un poco de este anime. Hablar de Shingeki no Kyojin es hablar de una de las mejores adaptaciones animadas en los últimos años. Desde su argumento, trama, animación y una épica banda sonora. Claro, todo esto te engancha de principio a fin. En la historia de Shingeki no Kyojin nos trataba una época en la que la humanidad ha estado al borde de la extinción debido a la... Es que estoy pensando. Tengo miedo de que la última temporada ha sido muy buena. Había mucha acción. Y claro, Shingeki no Kyojin es una montaña rusa. Hay temporadas muy buenas. Temporadas de mierda. Temporadas de mierda. Y tengo miedo de que la parte 2 de la temporada final. Que Dios sabe que va a haber parte 3. Que la 2 sea mala. En plan. Metiéndose mucha chapa los unos a los otros. Bla 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 bla. Bla bla bla. Porque humanos. Bla bla bla. Y se termine. Y me cago en tu puta madre. Pero luego salga la temporada 3. Pero estamos hablando ya de... 2027 a lo mejor. Si seguimos vivos aquí. Y ahí sea la final el final. Y sea la buena. Me da mucho miedo. Es que se me está alargando el chiste demasiado. ¿Sabes que te digo en Atacos de Sanis? Me está durando demasiado. La existencia de unos seres misteriosos llamados titanes. Gigantes agigantados. Y que solo se dedican a devorar personas. Así que debido a esto. Los pocos supervivientes. Han levantado 3 muros más altos que cualquier otro titán. Y es ahí donde las personas viven pacíficamente. Sin el miedo de ser devorados por los titanes. Correcto. Todo comienza cuando Eren y sus amigos Mikasa y Armin. Vive en una vi... MI CASA TU CASA. Ya. Hace muchos años. Vida pacífica dentro de estas murallas. Pero todo cambia arrepentidamente cuando... Mikasa la temporada final. ¿Qué te han hecho Mikasa? Tú molabas antes. ¿Hais visto Mikasa la última temporada? ¿Qué te ha pasado Mikasa? Tú molabas. ¿Qué te ha pasado? Aparece de la nada un titán colosal más alto que los propios muros. Ese cabrón hace un agujero en el muro para así permitir que todos los titanes se abran paso hacia el interior de las murallas. Y es entonces cuando comienzan a masacrar y a devorarse a todas las personas en su paso. Ya que el único objetivo de los titanes es comer personas. Lo peor es que uno de estos titanes se devora la madre de nuestro protagonista Eren Higger. Se la folla, se la folla. Bueno, no se la folla, se la come. Sí, sí. No te encariñes mucho con la madre de Eren tampoco. Eren cometió ese error. Se encariñó con su madre. Un error. Mírala dónde está. Mira, mira, mira. Y es así que... Mira, mira, mira. Eren decidió... Mira, mira, mira Eren, mira Eren como está flipando. Por encariñarse con su madre. ...de luchar por la humanidad y vengarse todos y cada uno de los titanes. Y es por esto que Chikyuki no Kyojin, como todos los animes de esa lista, tienen que estar... Mira, aquí mi casa era guay. ...en tu lista de los próximos animes que tienes que ver por huevos. Esta escena de locos. Chicos, este ha sido el vídeo de hoy. Dime qué te ha parecido esta recomendación y si ya viste algunos de esos animes. Pues casi todo lo he visto, creo. Y los que no, pues estoy a punto de verlo en directo. Aquí. Muy buenos los directos. Venga, maten tu like. ¿Por qué tiene 700 dislikes? ¿Qué le pasa a la gente? Si eran buenas recomendaciones, ¿no? ¿Por qué no? Que 700, 15.000 y 700 es demasiado. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Que hay unas cuantas ratas aquí que no están... No les gusta lo que ha dicho. ¡Bueno, adiós! Espero que os haya gustado. Ya me voy a ir. Eh, he trabajado. Ah, que vida más dura, coño. Ah, adiós. Suscríbete. Adiós. 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 Adiós.